What up people, United Kings, Lembrokes, Beyond Music, Bernardo, suénalo, vamos a enseñarle a Venezuela, go, lo que estabas esperando, the new dynasty. I gotta make your money in a house, rumpera, les quiero toda la rompera, ponte esa malta, rompa esa cadera, y que se pares como yo ni Venezuela.